Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Levántate Cuba, septiembre 18 y hoy es la mejor oportunidad para analizar cómo el castrismo se extiende como un mal que extermina la esperanza de vida en Venezuela. Tendremos inmigración, tendremos historia cultural y mucho más para compartir con ustedes en Levántate Cuba, que ya comienza. Levántate Cuba, despierta Cuba y dame una sonrisa, los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría, la puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud, de la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate y camina, derriba la puerta y canta libertad. Vamos, levántate, levántate Cuba. Vamos, levántate, levántate Cuba. Y ya todos levantados, comenzamos con nuestro primer tema en Venezuela. Venezuela, la supervivencia de cada día se convierte en un desafío sin esperanza de éxito. Conseguir comida y productos de primera necesidad no está al alcance de una sociedad golpeada por los efectos de un sistema dictatorial. Venezuela vive su peor crisis humanitaria y la tendencia de recurrir a la esterilización quirúrgica es una de las armas que utilizan cada vez más las mujeres venezolanas para evitar más bocas que alimentar y mayor sufrimiento. Decisiones similares a las de muchas familias cubanas. Los invito a ver este reporte de La Voz de las Américas. Dubrasca lleva horas en este centro de atención ambulatorio esperando por la aplicación de una vacuna para su bebé de 11 meses. Estoy buscando la pentavalente y la polio que no la consiguió en ninguna parte. Vamos a ver si aquí me la pongo. Tiene apenas 22 años, pero la angustia que ha vivido buscando todo lo necesario para la niña que lleva en brazos la obliga a plantearse una opción. Provoca ligaste porque para traer otro niño al mundo en esta situación no provocaría. En el principal centro de maternidad de Caracas, Lilisbet espera ser atendida por una dolencia antes de su fecha de parto. Es el segundo hospital que visita en un mismo día y teme que en este tampoco sea recibida. Ahorita como está el país aquí no se puede tener niños en esta situación que está porque no hay, no hay nada. O sea, tanto como el dinero, la comida, tanto como la situación como está. Tan grave como esta descripción es el hecho de que en Venezuela a pesar de existir un sistema de salud gratuito, las futuras madres deben llevar a los hospitales todo aquello que puedan necesitar si se complica el parto, desde jeringas hasta catéteres. No tenemos cómo mantener a nuestros hijos, no tenemos cómo mantenernos nosotros. Bueno, las medicinas que me mandaron a mí para la cesárea no las consigo. No consigo nada y tengo que comprarla porque si no me va a poder ir por dentro. Y una vez traen al mundo al niño, vienen otros retos. Las fórmulas lácteas cuestan alrededor de 15 días de salario mínimo y para comprar un paquete de pañales hay que trabajar cuatro días. Bueno, la leche, los pañales no se consiguen. Y si se consigue, lo consigue escarición. Protegerse para evitar un embarazo no deseado también es cuesta arriba, pues los métodos anticonceptivos son escasos y cuando están disponibles su precio es elevado. Por ejemplo, un paquete de tres condones cuesta alrededor de un día y medio de salario mínimo. El ginecólogo Enrique Monbrun calcula que las solicitudes de esterilización en mujeres de entre 18 y 35 años han aumentado 35% en 2018. No hay posibilidad de colocar un dispositivo antiuterino, no se le podemos colocar un hormonal porque cuesta muchísimo dinero. El presidente Nicolás Maduro aprobó este año ayudas económicas para embarazadas y para quienes tengan más de un hijo, equivalentes a seis dólares. Vamos a proteger integralmente a todas las mujeres embarazadas. ¿A través de qué? Del carnet de la patria. Como si fuera poco, la Organización Panamericana de la Salud sitúa a Venezuela como el país con la tasa de embarazo adolescente más alta de América del Sur, con un total de 80 por cada mil mujeres. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América. Años atrás el anuncio de un embarazo era una alegría en una Venezuela que hoy se aterra porque la realidad es que los niños desafortunadamente no vienen con ningún pan debajo del brazo. Le doy la bienvenida a la periodista venezolana Arzairena Barbosa para hablarnos acerca de este tema. Buenos días, Airena. Es un gusto tenerte esta mañana, aunque el tema es tan delicado. Sí, la verdad es triste, triste conversar sobre este tipo de cosas, pero uno de alguna manera ya lo ha visto venir, ¿no? Si para los venezolanos en general buscar la comida diaria es difícil, imagínate conseguir para las mujeres algún método anticonceptivo que pueda prevenir el hecho de tener más familias que puedan enfrentar esta terrible situación que vive Venezuela. Yo decía hace unos instantes, las familias cubanas también lo piensan dos y tres veces a la hora de traer más hijos al mundo porque estamos enfrentando la misma situación que ustedes están enfrentando durante dos décadas. Nosotros ya llevamos seis, es la misma historia. He escuchado que incluso, Airena, y quiero que me cuentes, los métodos que realizan para hacer la esterilización se hacen de forma casera. Casera. A ver, el equivalente, estadísticamente hablando, el equivalente a los registros, en este momento en Venezuela indican que de cada diez mujeres ya solo dos pueden ir al ginecobstetra, al médico encargado, de vigilar lo que es el cuidado de su salud, en este caso de todo lo que es un proceso para maternidad. Si a eso le añadimos que hay escasez de medicina desde hace tres años de manera crítica y además de que el poder adquisitivo de los venezolanos ha disminuido a niveles inconcebibles porque la inflación es la mayor en todo el mundo, que no tiene precedentes, tenemos un combo terriblemente desastroso, explosivo, que va a hacer que más adelante las mujeres tomen medidas, no solamente caseras, en este caso ya estamos hablando de esterilización, sino que de repente el próximo paso, Maite, y es lo que a uno le da muchísimo miedo a hablar y enfrentar, sea el aborto como método anticonceptivo. En este momento estamos pensando en que la esterilización es la mejor forma de controlar el hecho de que no haya más problemas para una familia porque no hay como darles de comer. No hay quien atienda un parto en un hospital, imagínate darle de comer a un nuevo integrante de la familia. Entonces es lo que estamos viendo en este momento, en un futuro no muy lejano, la terrible y dolorosa realidad, igual que el Castro comunismo, va a hacer enfrentar el aborto como método anticonceptivo y eso es lo que nosotros no quisiéramos tener que ver, pero no veo cómo evitarlo. Es la mejor muestra del desastre económico de la desesperación humana. Te quería preguntar, el régimen de Nicolás Maduro, las instituciones estatales reconocen las estadísticas de esta situación, el problema que están utilizando las mujeres como método para no traer más niños al mundo. No, no, al contrario, yo no creo que les importa, ellos no tienen un control estadístico, los hospitales ya no tienen un sistema en el cual ellos sean registrados y ni siquiera, no estamos hablando de ni siquiera diario, un registro de lo que necesitan, sino un registro de las personas que atienden. En Venezuela la verdad lo que impera es el caos y el caos de alguna manera está controlado por un modelo que es eficiente para ellos porque a través del terror del miedo y la necesidad, en este caso de las familias, logran el control total. No hay una estadística, no hay estadística ni siquiera de fallecidos. El mes pasado, solamente en un hospital en Maracaibo, estoy hablando de, estamos en los primeros días de septiembre, la primera mitad del mes de septiembre, estoy hablando del mes pasado en agosto, murieron en un hospital en Maracaibo, un hospital central de Maracaibo, ocho recién nacidos en menos de diez días por no tener insumos básicos que necesitan un bebé en las primeras horas de nacidos para ser atendido. Y eso tú lo generalizas y nosotros lo sabemos porque hay reportes de uno u otro periodista que todavía de forma muy casera te envían la información a través de las redes sociales y uno hace el seguimiento, pero llegar a sumar todo lo que es la lista de fallecidos, la lista de necesidades, ya no hay un registro. Además, yo creo que se va a hacer imposible hacer un registro del desastre del sistema de salud de Venezuela. Según he leído últimamente, es comparada la tasa de mortalidad infantil con Siria, la de Venezuela, y eso es algo que nos llena de terror porque estamos hablando de un país con un conflicto gravísimo, bélico. Un conflicto bélico interno. Es horrible. También he visto, Onza Irene, y quiero que me cuentes, que el temor de las mujeres, el terror, además de la situación económica de no poderles llevar a sus hijos la comida o las necesidades básicas, es transmitirles ellas al estar desnutridas, traer al mundo niños con problemas de nutrición gravísimos. Lo estamos viendo constantemente y la realidad es exactamente esa, terrible y la única solución para ellos es escapar a través de las fronteras en este momento o ir muriendo poco a poco de hambre. Hace dos, tres días, por decirte algo, nosotros nos enteramos, yo pertenezco a una ciudad, yo vengo de una ciudad que es Maracaibo, que fronteriza con Colombia, donde la frontera siempre ha sido muy viva y muy activa, muy dinámica. Hace 30 años era el contrario, nosotros veíamos el ingreso en Venezuela, ustedes lo veían y se palpaba así, pues de colombianos que gota a gota podían pasar a Venezuela de alguna manera a recibir beneficios de salud o beneficios económicos que no había en su país porque era la época del narcotráfico y cuando las FARC estaban en pleno apogeo. En este momento la frontera se volvió al contrario, hay miles de venezolanos saliendo al día. Hace dos días nos enteramos que hay una familia completa de periodistas, que es algo que a mí me parte el corazón porque él estaba dedicado a vivir en la frontera para ayudar a las familias que tienen unos escasos recursos que de verdad no tienen absolutamente nada. Y nos enteramos que él poco a poco fue cediendo todo lo que él podía tener hasta llegar a un momento en que lo encontraron casi muerto de hambre y deshidratado en la casa que tenía en una parte que está entre Maicao y que es una zona fronteriza con Colombia, entre Maicao y la parte de Río Hacha. Él se dedicaba a, teniendo las fuentes del periodismo cercanas y a la mano accesible, a llevar comida a los niños y las mujeres que estaban en esa zona. Y teníamos varios días que no teníamos comunicación con él y nos enteramos que era que no tenía comida, él prefería dársela a los niños que encontraba y en este momento estamos tratando de mandarle desde aquí la ayuda que se fuera. El futuro, el futuro para los venezolanos es terrible, Maite. Yo no sé si necesariamente podemos hacer una comparación en lo que ha sido el castrocomunismo en estos 60 años de terror de un pueblo secuestrado. En 20 años hemos tenido una crisis que yo creo que ya sobrepasa con creces, la realidad que han podido vivir los cubanos en 60 años. Es una realidad gravísima, son reportes que hablan de personas, de niños, y mira, tengo la piel erizada completamente de pensarlo, de niños que se les ve la espina dorsal, de personas que se les ve la espina dorsal y que cuando los médicos lo van a reconocer, Sairena, mientras tanto, y es un tema bastante delicado. Los venezolanos están muriendo de hambre, literalmente. Ayer daba la vuelta al mundo un video publicado en las redes sociales que lo vi y lo compartió Luis Chataín, el periodista venezolano. Le decía a este chef, un chef muy famoso, muy conocido, publicó en su red social de Instagram el video mientras estaba atendiendo. Él se dedica, ¿no? Es decir, es muy característico en él cocinar para personalidades famosas y estaba precisamente cocinando, cortando carne para el mandatario venezolano y para su esposa. Este video dio mucho de que hablar al hombre, pues obviamente lo atacaron muchísimo con razón en las redes sociales. Quitó el video, pero Luis Chataín le decía. Yo tengo la copia, la mejor copia. Y ahí está, las imágenes las tenemos, de cómo Nicolás Maduro está disfrutando de todos los privilegios del mundo mientras su pueblo, la gente a la que él representa o debe representar, se está muriendo de hambre. Y ahí estamos viendo, obviamente, veíamos como cuando el chef este le está cocinando a Nicolás Maduro, ahora le está mostrando como unas camisetas, ¿no? Le está mostrando y lo está atendiendo como si fuera toda una personalidad y vemos a Nicolás Maduro fumándose un tabaco con toda, es decir, con toda la tranquilidad, un habano con toda la tranquilidad del mundo, como si no pasara absolutamente nada, como si su país estuviera en las mejores condiciones de vida. Claro que para ellos es así. Ellos saben la realidad de Venezuela, pero no les importa. Nosotros no nos hemos acostumbrado a entender que hay personas como ellos que la verdad tienen un proceso inverso de valores y que ese es el deber ser para ellos. Yo ayer cuando se dio a conocer este video, creo que causó un repudio total entre no solo venezolanos, sino en general cubanos, latinoamericanos en general. Y yo no sé si ustedes lo saben, pero este chef que tiene un restaurante en la ciudad de Miami, en Brickell, al que todo el mundo asiste, así que nosotros a partir de ayer mismo estamos llamando a un boicot para que la gente no vaya a gastar su dinero en un restaurante como este. Este mismo chef hace más o menos un año, un año, año y medio, sacó una foto, se sacó una foto de él con una boina y fumándose un habano al lado de una foto de Fidel diciendo este es el registro de un hombre grande en la historia. Ayer mucha gente decía antes de cuando comenzó toda la polémica del video que ojalá le sepa sangre, a sangre amarga, la carne que se comió maduro y la primera combatiente, ojalá le sepa, de verdad les caiga muy mal. Ayer decían, bueno, puede que el chef no lo conozca, no sepa exactamente quién es y eso sea preparado por el grupo de gente que acompaña siempre una personalidad como puede ser un chef reconocido internacionalmente, lo preparan, le tienen listo todo. No, ese señor sí sabía exactamente quién es, Nicolás Maduro. Si no fuese así, no tendríamos el precedente de este mismo chef con una foto de Fidel y un eslogan y un caption abajo diciendo este es un registro de un hombre que ha sido grande para la historia latinoamericana. Y es bueno conocer y darles a conocer a nuestra audiencia que ayer este restaurante de este chef estaba vacío, este restaurante ubicado en la zona de Brickell, así que hay que actuar obviamente con responsabilidad, con ética moral, porque realmente estamos hablando de un pueblo que se está muriendo de hambre, hay una crisis humanitaria gravísima. Zairena, un gusto conversar contigo, aunque el tema es bastante doloroso, bastante fuerte, pero hay que darle a conocer a las personas que nos ven y que nos escuchan cuál es la realidad que está viviendo un pueblo gracias al Castro comunismo, el sistema que nos ha hecho tanto daño a nosotros los cubanos también durante seis décadas. Les invito a que hagamos una muy breve pausa aquí en Levántate Cuba, tenemos mucho más para compartir. ¿Qué garantías tiene un inmigrante ilegal cubano de entrar a territorio estadounidense? ¿A qué se expone? Pues tendremos la información al regresar de esta pausa. Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Televisión Martí El mundo de la información para toda Cuba Las 24 horas del día Televisión Martí Transmitiendo por Espasat 1E Por martinoticias.com Por Facebook Youtube En los DVDs Y en las memorias flash Que se distribuyen localmente En Cuba Televisión Martí Radio Martí Y Freedom House La organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos Quieren que conozcas tus derechos Y representarte a ti Ante el mundo Si consideras que tus derechos han sido violados Denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos Llama al 305-437-7301 No estás solo 305-437-7301 ¿Qué tal amigos? Soy Pepe Forte Les invito a que me sigan en mi programa Automanía Donde comentaremos todo, todo cuanto acontece En el siempre fascinante mundo del automóvil Aquí en Televisión Martí Usa la internet en forma anónima Es muy fácil Visita la página de internet Batazo.info Aunque sigues en la página de Batazo.info Te encuentras en una donde puedes navegar libremente No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador Que elimina los rastros de navegación Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar Está en martinoticias.com Artículos, enlaces y la información más completa Sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí Y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y Youtube La inmigración de cubanos que intenta llegar a los Estados Unidos no se detiene Y cada semana escuchamos de varios que se encausan en travesías muy arriesgadas ¿Hay sentido para hacerlo? Además del grave peligro al que se exponen ¿Cuál es el peligro legal que los espera? Aquí está el abogado Willy Allen para respondernos Muy buenos días Willy Buenos días Mayte, gracias por invitarme El agradecimiento nuestro siempre y de nuestros cubanos Willy, ¿qué posibilidades existen para que estos inmigrantes cubanos puedan quedarse en los Estados Unidos? Mira, todos los días es más difícil En realidad en las últimas semanas a mí me han puesto en libertad varias personas Que estaban en la frontera, principalmente mujeres con niños pequeños Pero ¿qué ocurre? No los ponen en libertad con un parón Los ponen en libertad con una carta de libertad Esa carta de libertad no les permite a ellos el año del día obtener su residencia El lunes, ayer, me tocaron una fianza de 12 mil dólares para un cubano a la frontera La familia va a pagarla Porque no pagarla significa hacer un juicio en la cárcel A donde él corre un riesgo grande de perder Porque es una cárcel en Luisiana donde él no va a tener mucha suerte Y corrió con suerte el hecho de que le dieran fianza Bueno, la forma en que lo detuvieron Me le dieron una fianza administrativa Son 12 mil dólares Lo van a soltar bajo fianza Bajo fianza tampoco puede legalizarse bajo el ajuste cubano Vamos a tener que pelear un asilo político Pero es muy diferente Pelear un asilo político a través de un año, año y medio En Miami, en su casa, con su familia Que pelearon encerrados en una jaula en Luisiana Exactamente Hay una diferencia muy grande Así que el camino sigue siendo muy, muy difícil Siempre existen algunos parón Siempre están dando algunos parón Pero sigue una pelea bastante difícil Pero la pelea no se pone solamente difícil en la frontera americana Sí Pero mira, a mí me han mandado correo de cubanos que están varados en Uruguay Y que han regresado cubanos desde Uruguay para Cuba otra vez Cubanos que han sido deportados desde Costa Rica Cubanos que se han detenido en Colombia y los han devuelto En México está empezando a hacerle más difícil la trayectoria a los cubanos Que los detienen y los devuelven Así que en realidad el éxito de cubanos Se está poniendo en una crisis No solamente en la frontera americana Pero en otros países que les está haciendo la vida mucho más difícil Exactamente, es una realidad que están tratando de escapar de la isla Y me comenta producción por interno Una de nuestras productoras que nos dice Que su sobrina le ha comentado Es que no hay oportunidades No vemos la luz nosotros los jóvenes Cuando un cubano, Willy, recibe una orden de deportación Ya que le dicen Mira, no tuvimos la posibilidad de darte garantías bajo un asilo político O la entrevista de miedo creíble No la pasaste ¿Puede apelar a este proceso? Sí, pero mira, hay una diferencia muy grande Una orden de deportación en la corte de Miami en la calle Tú puedes apelar y estás aquí en Miami apelando Una orden de deportación en una cárcel Donde tú perdiste miedo creíble o el juicio Te van a deportar para Cuba Bajo el acuerdo de Cuba y los Estados Unidos Cuando se terminó el pie se acopía y mojado Cuba está disponible para aceptar A todo aquel cubano que entró por la frontera y es deportado Así que en realidad perder en la frontera Significa que te van a volver a Cuba ¿Cuánto demora este proceso? Puede demorar 6, 7 meses En donde tú estás encerrado en una cárcel No te dan opción de salir en lo absoluto No hay ninguna condición, digamos, de salud No hay ninguna cuestión que pueda un cubano permitir Salir de esa cárcel mientras está en ese proceso de deportación Siempre hay formas de sacar a las personas Yo he tratado de sacar a las personas por los mares familiares Por razones de salud de las familias aquí en los Estados Unidos A veces uno tiene éxito, a veces no tiene éxito Hay ciertas cárceles que son mucho más difíciles de sacar personas Creo que tú has tenido personas que se han quejado De las tres cárceles que hay en Luisiana Virtualmente imposible salir de ahí Yo ahora estoy ayudando a un abogado Que está ahí representando un cubano En Buffalo, New York En la cárcel de Nueva York Que lo trasladaron de la frontera de Texas a Nueva York Yo he ganado Este señor también ha ganado Pero también se ha perdido Son cosas muy difíciles Tengo dos cubanos detenidos en Miami Tenía tres A dos de ellos le dieron fianza Y el juez le dio una fianza relativamente alta Y en ese caso, uno de los cubanos había vivido en España Por diez años Que era el padre del señor Que era un disidente conocido Yo le digo, mire Dame el juicio del disidente del hijo Primero Porque yo no con el hijo Le tienes que dar a ser el padre Y lo que él me hizo fue darme el caso del padre primero Y una semana después el hijo Después me dio una fianza y me dijo Sácalos de aquí Le tuve que pagar la fianza Saqué a los dos bajo fianza Ahora tengo una mejor oportunidad en la calle Por reunificar los casos Pero las realidades son Que la inmigración americana O la corte de inmigración americana No está favorable para los cubanos Ni para los venezolanos Ha incrementado la deportación de venezolanos Igual que está incrementando La detención y deportación de cubanos Y yo temo lo que está pasando Con los cubanos en terceros países Mira, a veces hay que buscar otras opciones En este momento Si España va a regresar A la ley de los nietos Puede haber 200 mil cubanos Que pueden adquirir nacionalidad española Y pueden entrar eventualmente Con un pasaporte español Toda la semana No te voy a decir todos los días Pero toda la semana Yo tengo una persona que llega a mi oficina Que entró con el ESTA Acabo de legalizar un joven Que entró con el ESTA en noviembre Desde el año 2016 Apliqué por él ahora en el 2017 La residencia le llegó la semana pasada Y a Roberto Coltun, que es un fotógrafo Que trabaja con ustedes de vez en cuando Y a mí nos pagó el desayuno el domingo pasado Así que para mí fue un buen día Fue un éxito Pero todos los días llega una persona de Italia O de España Que obtuvo su nacionalidad A través del matrimonio A través de los padres Y puedo legalizarlo bajo el ajuste cubano Al año y al día La inmigración ilegal me preocupa Me preocupa mucho lo que está pasando Willy, ¿y de qué depende que te lleven Para un lugar u otro? Porque realmente Yo sé que hay personas que entran por Miami Que son trasladadas a Luisiana O a estas cárceles que son El azar Donde hay espacio Ya Donde hay espacio Y las realidades son Que las mayores personas Que son detenidas en Miami Los llevan a BTC Que es en Pompano Beach Sí Yo a veces prefiero que los lleven para Texas Que están en Pompano Beach Porque los dos jueces de Pompano Yo he ganado con los dos Pero son sumamente estrictos Me pasó lo que me pasó con uno de ellos Para la fianza de estos dos cubanos Son muy duros Y la gran mayoría de las personas en BTC Pierden Ahora Si tengo que escoger Entre Texas, BTC o Luisiana Me quedo con Texas, BTC o Luisiana Luisiana siempre en último lugar Y lo que ocurre es que en Luisiana Hay espacio Claro Y como hay espacio Es mucho más difícil Poner a las personas en libertad En Laredo Por ejemplo Donde la cárcel es relativamente pequeña He tenido más suerte con los Parol Por Elizabeth Que es otra de las cárceles más grandes de Texas También he tenido relativamente suerte con los Parol Pero una vez que te mueven Y te pueden mover en cualquier momento Y estamos hablando también de cárceles O de refugios Son cárceles Sí Créeme que yo sé que son cárceles Yo he estado ahí Son cárceles Willy Y tienen régimen carcelario totalmente federal Hay una realidad Son cárceles Y son jueces Y son oficiales Que están habituados A realizar este proceso Con los cubanos En Luisiana es diferente Es decir Para que un cubano pasara por allá Sí, no Mira Juan Antonio Blanco Fue testigo experto En un caso en Virginia Sí Creo que te lo conté hace unas semanas El juez determinó Que la persona había sido perseguida En Cuba anteriormente Pero ahora era un gobierno nuevo en Cuba Y basado en que hubo una elección Gobierno nuevo No le negó el asilo a esta persona Yo creo que es una buena apelación Porque es algo ridículo Pero perdió Basado en que había un cambio de gobierno Y si tú lees Lo que el fiscal general De los Estados Unidos El otro día dijo Que los abogados de inmigración Manipulan la verdad De una forma de decirlo es mentiroso Porque manipulamos la verdad Para buscar éxito Para nuestros clientes en detención Están mandando un mensaje muy claro El mensaje claro que están mandando No solamente con los cubanos Pero con cualquier inmigrante Que está detenido El camino es mucho más difícil Willy En 15 segundos ¿Hay esperanzas de que sean consideradas Un cambio en las leyes En la política migratoria hacia Cuba En los próximos meses? No Para mí lo que más me atormenta Es el regreso De las 20.000 visas anuales Este año fiscal Se acaba ahora En 12 días Y ni una persona entró El año pasado Con las visas de reunificación familiar Ni una Esperemos que 2019 Será un mejor año Realmente para los cubanos Y para la garantía Para la tranquilidad Recuerde Inmigrar Salir de su país Emigrar Salir de su país Hágalo siempre Por las vías legales No se arriesgue Willy Muchísimas gracias Un gusto conversar contigo Después de esta pausa Vamos a llevarlos a un recorrido Por la historia del teatro Teatro Tacón Con Lucy García Así que Regreso en instantes Para continuar con ustedes A través de las tres plataformas De Martí Aquí en Levántate Cuba Realmente sí Está muy claro Que lo ocurrido Fue un atentado Se dice que Plavicito Es dialoguero falso Unidad Planeamiento Y disciplina No violenta Yo creo que ya El pueblo No se deja engañar A Mauri Gutiérrez Que está con nosotros Esta mañana Cubano es soberano ¡Liberta! Televisión Martí El mundo de la información Para toda Cuba Las 24 horas del día Televisión Martí Transmitiendo por Espasat 1E Por martinoticias.com Por Facebook YouTube En los DVDs Y en las memorias flash Que se distribuyen localmente En Cuba Televisión Martí Descarga gratis Descarga gratis Desde tu móvil Desde tu móvil Descárgala ya Con toda tranquilidad Con toda tranquilidad Cuando termines Borra los sitios visitados Con la herramienta En tu navegador Que elimina los rastros De navegación Usar los sitios Fantasma Es sencillo Seguro Y accesible En cualquier parte del mundo Los receptores Conocidos como FTA O libre por el aire Se utilizan para Recibir señales Radio televisivas Directamente por satélite Radio y televisión Martí Transmiten las 24 horas Al día por satélite En Espasat 1E Que se encuentra 30 grados al oeste Banda KU Frecuencia 12.052 MHz Polarización horizontal Radio Martí Tres décadas Informando al cubano Radio Martí Ha significado algo positivo Para Para mi vida Inclusive para mi familia Y para los vecinos Después que se fundó Radio Martí Me he nutrido De mucha información Que el régimen Censura Al pueblo de Cuba Se escucha mucho programa Inclusive en esta parte de acá De aquí de Baracoa En las zonas rurales Se escucha con mucha nitidez Prácticamente Ningún tipo de interferencia Radio Martí Tres décadas Informando a Cuba A las 8 con 34 minutos Momento de hacer un recorrido Muy especial por un lugar Que en su época Fue el teatro más grande Y lujoso del continente americano Y por sus cualidades técnicas El tercero del orbe Después de la escala de Milán Y el de la ópera de Viena Y es nada más y nada menos Que el gran teatro de La Habana Llamado en su inauguración Teatro Tacón Lucy García llega Para hablarnos de su historia Buenos días Lucy Buenos días Pero que bonita Caramba Y usted está sumamente elegante Señores rojo y negro Una conversación Que es infalible Lucy García Está sumamente elegante Muchísimas gracias Buenos amigos Que tiene uno Ay que bien Bendita tú Lucy Y bendita yo también Y benditos nuestros cubanos Que tienen la posibilidad De escuchar Esta parte de la historia Que me imagino Que hay mucha gente Que no conoce Pues así es Muy buenos días Tengan todos Muchísimas gracias Por estar compartiendo Con nosotros Como siempre les digo A través de las tres plataformas Los que no están escuchando Nada más Pues para ellos Que son nuestra gran audiencia Trataremos de que puedan visualizar Con la imaginación De lo que estamos hablando Y efectivamente El teatro Tacón Que después se convirtió En el teatro nacional Que todos saben Que estaba en el centro asturiano Y que ahora se llama Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso Y eso lo leí En una publicación cubana Que decía Que se le había nombrado A ese teatro En este momento Alicia Alonso Por entre sus grandes cualidades Como artista Pero también Por la fidelidad Que le había demostrado A la revolución cubana Imagínate Pero ahora nos vamos A viajar en el tiempo Vamos a visitar Al teatro En sus inicios Al teatro Tacón Te invito Los invito a ustedes Vamos todos Hoy visitando A la Cuba de ayer Llegamos al teatro Tacón Hoy Gran Teatro de La Habana Y también Teatro García Lorca Fue el teatro Más encumbrado De la Cuba colonial Y se decía Que era el más elegante De la España de ultramar Fue inaugurado En 1838 En la céntrica Alameda Isabel II Hoy Parque Central Con un gran baile De carnaval De la alta sociedad Habanera Y tuvo una masiva asistencia Su nombre Lo toma Del capitán general Miguel Tacón Quien contribuye A su construcción A cargo de Francisco Martí Su arquitecto Fue Antonio Mayo Quien lo dotó De las condiciones necesarias Tenía 90 palcos Y 22 filas de lunetas Como para una gran capacidad De mil asistentes En muchas crónicas Se admiraba La hermosa lámpara De candilejas francesas Que coronaba El cielo raso Su estilo interior Recuerda Al gran teatro De burdeos Del siglo XVIII En 1914 Se colocó El conjunto arquitectónico Del famoso escultor Italiano Giuseppe Moretti Adquiriendo La expansión Que aún tiene Hoy en día En 1838 Se representó La obra Don Juan de Austria Un resonado Éxito mundial Desde 1846 Recibió Las más importantes Compañías italianas Rusas Y españolas De ópera Y de teatro dramático En 1848 Se estrenó La ópera Colón en Cuba De Ramón de Palma Con música Del compositor italiano Giovanni Battista Más tarde Tuvo diferentes dueños Y cambia su nombre Por el de teatro nacional Con el establecimiento De la república El nuevo presidente Don Tomás Estrada Palma Intentó comprarlo Para la nación Pero lo adquirió La sociedad Del centro gallego De La Habana Quienes construyen A su lado El palacio Del centro gallego Ampliándolo A la manzana Completa Con una espléndida Construcción italiana Con escaleras De mármol Que rodeaba Una lámpara De candilejas De cristales Florentinos Tallados El teatro Tacón Símbolo De desarrollo De una Cuba Republicana Lucy, un teatro majestuoso Sin duda alguna Pero también Utilizado Como todos los lugares A la gran mayoría De los lugares De la isla de Cuba Utilizados por el régimen Castrista Para sus métodos Para su propaganda De manipulación Vamos a hablar después Un poquito acerca de eso Pero quiero aprovechar Para saludar a Luis Mario Gracias que siempre nos escribe Mientras estamos al aire E incluso nos da sugerencias De lugares Que quiera que visite Que se haga reportaje Habla de las parrandas De remedio Sí Luis Mario Nos vamos a ir De carnaval Como no Y tratamos de ir A diferentes lugares No solo En La Habana Hemos ido A Matanzas A Trinidad A las playas A Varadero A las cuevas de Bellamar En Pinal del Río Así que Gracias Sigue escribiendo Sigue dándonos sugerencias Porque en base a eso Pues trabajamos Y efectivamente El teatro El teatro Tacón Que fue el teatro Nacional Ahora es el gran teatro De La Habana Alicia Alonso Y recibe el nombre De Alicia Alonso Ya lo había mencionado No podemos Nunca se puede negar La realidad Como decía Al César Lo que es de César Y a Dios Lo que es de Dios Y Alicia Alonso Ha sido Una de la La primerísima Bailarina cubana Pero es Un detalle De que En el anuncio Del cambio Al nombre De teatro Alicia Alonso Pues dijera Que también Se le llamaba Alicia Alonso En agradecimiento A la fidelidad Que había mostrado A la revolución cubana Y ahora Este teatro Que usualmente Estaba en el Famoso centro gallego El centro gallego Tenía dentro Salones de juego Tenía Era inmenso Era como un gran club social Imagínate Y a la que A lo que asistía Los criollos ¿No? Los cubanos En sus inicios El centro gallego Tenía dentro Sus clubes Como te dije Sus salas de juego Inmenso Y este maravilloso teatro Hoy en día Está la sala Federico García Lorca Que tiene Alrededor de mil Lunetas Mantiene Sus palcos Originales Sus 90 Palcos Que tenía El patio De butacas Que como se le llama Está también La sala Lecuona Que se presentan En esa sala Y está un café Que también Se hace presentaciones Que se llama El café Adagio Así que está Dividido Prácticamente En esas salas Y en la Por ejemplo En la Federico García Lorca Se utiliza mucho Para las presentaciones Del ballet Nacional de Cuba Por eso Alicia Alonso También Que ha sido la directora De este ballet De este ballet En la sala Lecuona Se presentan Usualmente Muchísimos Conciertos Musicales Pero también Enfocados En lo que es La rama Lírica Enfocados En la zarzuela Porque tiene Una acústica Tú decías Muy particular Es decir Muy especial Muy especial Y hay que Bueno Durante el tiempo De la revolución En lo que va El año 2003 14 O 15 Se demoró Ya en el 16 Creo que fue Que reabrió Sus puertas Hubo que hacerle Una remodelación Porque todo Naturalmente Con el paso De los años A veces Del poco Mantenimiento Además de lo que Los equipos Van surgiendo Porque independientemente De que haya sido Un teatro Creado Con una acústica De hecho En la época Cuando se crean Estos teatros La tecnología Estaba creada La acústica Para que esos Sopranos Para que esos Sopranos Esos tenores Esos barítonos Pudieran cantar Sin micrófono Que era como Verdaderamente Se llevaba El bel canto Pero en esta ocasión Ya está Con los métodos Más modernos Con la tecnología Adecuada Es un teatro Que tiene Una magnificencia Extraordinaria Pero hay que recordar Que por esa sala Pasó Sara Bejar Pasó Grandes figuras De la música Internacional Y también Grandes literatos Ahí dio conferencias José Martí En el teatro Tacón En el teatro Tacón Dio alguna Que otra presentación Gertrudis Gómez De Avellaneda También Es decir Que tiene una historia Increíble Tiene una historia De tradición Hoy en día Pues sigue Activo Tiene lo que es Como habíamos hablado El teatro El ballet Nacional De Cuba Tiene las arzuelas La parte lírica La parte de adagio Que en el café Adagio Se dan a veces Cosas más ligeras Y en otras ocasiones Pues se presenta Trío de digamos Piano Violín Chelo Adagio Una expresión Musical Que recalca Para lo que se hace Este café Pero en realidad Es un gran teatro Independientemente Y esta remodelación Que tardó Algunos años Lo pudo Poner otra vez En la palestra pública Lucy Pero es la mejor muestra También Yo te escucho Y estoy imaginando Esas salas Y recordando También todo Todo ese esplendor Artístico Y me pongo a pensar Que cuando se quiere Realmente restaurar Y mantener un lugar Y su esplendor Y su historia Se puede Entonces desafortunadamente Todos no nos llamamos Alicia Alonso Todos en la isla de Cuba Nos simpatizamos Con el régimen Y obviamente No hay privilegios Para todos los lugares No, hoy se le ha dado Hay muchísimos lugares Que hemos visto Aquí en documentales En películas Que nos han traído acá Y hemos visto Como se han dejado caer Esos lugares Y han quedado Totalmente olvidados Pero hay sitios Tan realmente importantes Para ellos Que me Ellos dicen Merece una restauración Pero hay que recordar Que fueron sitios Creados En una Cuba Republicana Que le están Manteniendo El estilo Y lo que tuvo En su inicio Como fue el caso Por ejemplo Del Capitolio Ellos no podían Dejar que el Capitolio Cayera en las ruinas ¿Qué pasa? Tenía una construcción Sólida Que le permitió Mantenerse Pero ya necesitaba A través de tantísimos Años Una reparación Y es el caso De lo que ha ocurrido Con este teatro Que al reabrir Sus puertas Es que adquiere El nombre De Gran Teatro De La Habana Alicia Alonso Pero fue Teatro Tacón Teatro Nacional Federico García Lorca Parte de él Parte la Sala Alecona Parte el Café Adagio Pero todo es un gran Compendio De algo De algo Que se creó La idea Surgió Como habíamos dicho En 1834 Luego Seis años después Sale con el nombre De Tacón Que se lo debe Como todos sabemos Al Capitán General De la República Miguel Tacón En aquel momento Pero que sucede El nuevo cambio Se convierte En Teatro Nacional Con la República Y después Este nuevo nombre Que surge Después de esta No es precisamente Una remodelación Ha sido una Restauración Que necesitaba Definitivamente Son edificios Construidos Con una Arquitectura Muy sólida Que les permite Mantenerse en pie Que les permite Efectivamente Mantenerse en pie Pero no es un tipo De sitio Que se le pinte La careta Como pasa Cuando viene Una visita Al país Que por donde Va a ir El recorrido De esa caravana Digamos Presidencial Papal O de gran Magnitud De visitas De otros Dignatarios Pues se les pinta La fachada En estos casos Son edificios Bastante Edificios Emblemáticos Cubanos Hemos perdido Ya Y entonces Son cosas Que para el mismo Gobierno Y por su interés Ya sea Del punto de vista Turístico O de mantener Como ciertas cosas Que museos Que se mantienen En Trinidad ¿Por qué? Porque es un sitio Turístico Y les obliga Hasta cierto punto A pesar De los pesares Como podríamos decir A una Restauración Ahora Lo que se mantiene Ahí Es la imagen De lo que se construyó Y lo que se concibió En años anteriores Fíjate que no se reconoce Lucy El valor de la historia De ese lugar Y se manipula Siempre con la palabra Revolución Para que las nuevas generaciones Que digamos No tienen posibilidad De consultar Alguna fuente histórica O nadie O nadie les habla En la escuela Acerca de esto Pues reconozcan El valor De ese lugar Vinculado con La revolución Castrista Efectivamente Y tantas veces Que hemos hablado Aquí De que por ejemplo Las grandes construcciones El Palacio de los Deportes El túnel de La Habana El famoso El Cristo de La Habana La carretera central Nuestra vía blanca El Capitolio Todo esto que mencionamos Son lugares Que no han sido creados Con la revolución Sino que han sido creados Anteriormente Y la revolución Los ha heredado Muchos de ellos Como ya te dije Lamentablemente Se han perdido Tenemos el famoso Cine que hace poco Se puso un reportaje Aquí Que está en quiebra Cosas que Hicieron historia Pero hay cosas Que si se mantienen Hablamos del cementerio De Colón Que lamentablemente Lo que se ha Lo que ha sucedido En el cementerio En los últimos años Es real Es deprimente Pero no obstante La estructura El mármol de Carrara Son cosas Que bueno Para que se destruyan Tendría que sufrir Un grave terremoto Pero no son cosas Que al paso De un huracán Se hayan perdido Son cosas Que se mantienen Y debido A su estructura Aquí Yo me reía Porque nosotros Aquí En este país Tenemos otro sistema De vivienda Y de estructura Nosotros siempre En Cuba Cuando teníamos Veíamos una casa Veíamos aquella placa Que se Como los cubanos Decíamos Ya se echó la placa Se levantó De ladrillos Una estructura Realmente sólida Y aquí se ríen Porque dice Que nuestras casas Están hechas De palillos Revestidos Y es otro tipo Ese tipo De construcción No puede pasar A través De los siglos Exacto Pero en el caso De Cuba Sí Porque esa época Colonial Tenía otro estilo Lucy Y estaba recordando Estabas mencionando Algunos lugares Es el teatro Campos Que vimos Campo puede ser El teatro Creo que Campo amor Destruido totalmente Lleno de Y hay personas Incluso que viven Allá adentro Y que Están expuestas A que Lugares De ese teatro Pues se derrumban Y hasta perder La vida Pero el problema De la vivienda Y la desesperación En Cuba Es tal No solo en La Habana Sino a través De todo el país Que muchas personas Se refugian En edificios Que están Al borde Del derrumbe Arriesgando Su vida Hay veces Que la necesidad Te hace pasar Por alto Ciertas cosas En que la gente Tiene que Sobrevivir Y la vida Nos ha demostrado Que las personas Que sobreviven Es porque Sobreponen El miedo A perder La vida El miedo Porque La inminencia De vivir El día a día Es Tan terrible Que ellos Tienen que Superarlo Nosotros Muchos cubanos Nosotros vivimos Con una Facilidad Y no es Por establecer Una comparación De que Se nos rompe Algo Y sabemos Que los podemos Reponer Pasamos Un huracán Como Andrew Pasamos En New Orleans En New Orleans Jiménez Que les dice Porque viven En una sociedad De consumo Obviamente Es una sociedad En la que estamos Acostumbrados A consumir Pero tenemos La posibilidad De hacerlo Por nuestro esfuerzo Y eso invita Anima al ser humano A soñar Y a cada día A ser mejor Y a veces Se nos rompe Una tontería Una tontería Y nosotros Le damos Una importancia Extraordinaria Y no nos damos Cuenta Cuando nos dicen A veces Que comparemos Lo que nos rodea Las circunstancias En las que tienen Que vivir Muchísimas personas Y de verdad Que estamos Siendo Injustos En reclamar Algo Que a lo mejor Puede pasar En otro país Como una cosa Banal Nosotros Que vivimos Tranquilos Tranquilos Digo Porque todos Estamos expuestos A sufrimientos A enfermedades A catástrofes En cualquier país Pero cuando vemos Lo que está sucediendo Por ejemplo En Venezuela Cómo viven Las personas Lo que está pasando En Nicaragua En este momento Nosotros tenemos Que centrarnos Y decir Somos afortunados De lo que tenemos De lo que tenemos En otros países Donde no se cuidan Las libertades Aquí puede pasar Cualquier cosa Pero es un país Que respeta Hasta Los derechos Que tenemos Poder Para poder hablar Para poder renovarnos Y que tristeza Que en estos lugares No se puede hacer Yo creo que Trayendo estas cosas Que traemos aquí Y enfocando A los cubanos Que vean Lo que se había logrado En tiempos anteriores En nuestra Cuba Debe despertar Ese instinto De que nosotros Podemos volver A ser un país En vías De desarrollo Y podemos Progresar No esa idea Que les ha hecho Pues creer Esta revolución Que una Y el hecho De prosperar De estar mejor Es una Mentalidad burguesa No señor Usted tiene derecho A las mejores cosas De la vida Y espero que Nosotros los cubanos Algún día En esa Cuba Podamos Podamos hacerlo Así va a ser Lucy Muchísimas gracias Compartir contigo Este pedazo De la historia Tan importante Los cubanos No tienen acceso A eso A una historia Verdadera Que es la que Les contamos Aquí en Levántate Cuba Les invito A una brevísima Pausa Un mensaje Voy a regresar En instante Saludando A todas esas Personas maravillosas Que están en compañía De Levántate Cuba Y después vienen Las noticias Con Joan Andrés Así que Regreso En solo segundos Realmente Si está muy claro Que lo ocurrido Fue un atentado Se dice que El plebiscito Es dialoguero Falso Unidad Planeamiento Y disciplina No violenta Yo creo que Ya el pueblo No se deje engañar A Mauri Gutiérrez Que está con nosotros Esta mañana Cubano es soberano ¡Eso es ¡Liberta! A las 8 con 56 minutos Quiero enviarles un saludo Muy especial A nuestros cubanos Muchísimas gracias Por estar en sintonía Con nosotros Aquellos que están En la isla de Cuba Gracias Para aquellos Que nos han enviado Sus correos electrónicos Con preguntas De inmigración El viernes Vamos a estar respondiendo Uno por uno Todos esos correos electrónicos Con la abogada Grisel Ibarra Va a ser un gusto hacerlo También quiero saludar Aquellos que nos han enviado Sus comentarios A través de nuestra red social Facebook En Martín Noticias Los que nos quieran ver Luis Mario me preguntaba ¿Cómo podemos ver el programa A través de Facebook? Pues te respondo nuevamente Luis Mario Entras a Martín Noticias En la página social Facebook Y ahí transmitimos Todos nuestros programas A través de esa red social En vivo Así que constantemente Estamos ahí compartiendo Con ustedes Leyendo sus comentarios Y respondiéndoles De manera inmediata En la medida De lo posible Saludos para Maite Noya Gómez Una tocaya Gracias por estar en sintonía Con nosotros Para Víctor Pérez Nos dice desde Eslovaquia Imagínate Los cubanos estamos En todas partes Un saludo Nos envía Heriberto Pérez Gracias por la sintonía También para Arley Sabiñón Nos dice Viva Cuba Claro que sí Una Cuba libre Una Cuba soberana Como la que teníamos antes También un saludo Para William Camejo Para José Ángel Parra Gracias por la sintonía Y bueno Obviamente para Norma Rodríguez Para Alain Alemán Que está en sintonía Con nosotros Gracias por hacerlo Muchos saludos También para Alberto Antilla Que nos está enviando siempre Sus recomendaciones Y obviamente que lo agradecemos muchísimo Nos acaba de llegar un correo electrónico También a través de mensajes de texto Gracias por estar en sintonía También para Félix Navarro En la ciudad de Colón Que siempre está en sintonía con nosotros Enviándonos también Todos esos mensajes Y toda la actualización De lo que está sufriendo El pueblo de Colón Y también Los poblados cercanos De Pericos Ovellanos Todo lo que hace También el movimiento opositor En esa área José Cotto Bueno Nos está pidiendo El correo electrónico De Radio y Televisión Martí Estaremos enviando Toda esa información José Gracias por estar en sintonía Y saludos Muy especiales Para Rafael Castañeda Para Rodanis Gómez Para todos Muchas, muchas gracias Por sus correos electrónicos Y por estar en compañía De nosotros Gracias por continuar Con Levántate Cuba A través de las tres plataformas De Martí Nos vamos ahora Obviamente a conectar Con los estudios de radio De Levántate Cuba Pero en televisión Ya está Joan Andrés Listo con las informaciones Para llevárselas a ustedes En cinco minutos regreso Buenos días Joan Andrés Adelante A los oyentes Que nos escuchan En Onda Corta Les informamos Que en breve Podrán sintonizarnos En los 7,335 En los 7,365 Y en los 13,605 kilohertz Manténganse En sintonía Con Radio Martí Con Radio Martí Televisión Martí Televisión Martí El mundo de la información Para toda Cuba Las 24 horas del día Televisión Martí Transmitiendo por Espasat 1E Por Martín Noticias Punto com Por Facebook YouTube En los DVDs Y en las memorias Flash Que se distribuyen localmente En Cuba Televisión Martí Televisión Martí Muchísimas gracias Muchísimas gracias Maite Muy buenos días Por supuesto A los amigos Que están en la sintonía Con Levantatecú Hacemos nuestra habitual Pausa informativa Y comenzamos Con esta información Las autoridades penitenciarias Se llevaron a celda De castigo Al preso político Tomás Núñez Magdariaga Precisamente La sobrina de Magdariaga Nurbia Núñez Y la activista Yenisei Jiménez Reina Intentaron visitar En la prisión de Boniato A Magdariaga Pero las autoridades Castristas Lo impidieron Los carceleros Los carceleros Dijeron que El preso está aislado La activista Jiménez Leiva Aseguró a Radio Martí Que Magdariaga Está en una celda De castigo El opositor Inició una huelga De hambre El pasado 14 de agosto Tomás Núñez Magdariaga Exige que se revise El proceso En el cual fue condenado Un año de privación De libertad Bajo el cargo De amenaza En lo que se considera Un juicio amañado El Tribunal Municipal De Palma Soriano En Santiago de Cuba Pues ratificó A inicios De este mes La condena De un año De cárcel Al preso político Tomás Núñez Magdariaga El secretario general De la organización De Estados Americanos Luis Almagro Pues ha hecho Un llamado Al régimen de La Habana Para que libere De inmediato Al opositor cubano Cuya vida Dijo corre peligro Tras un mes De huelga De hambre Ahora La falta De recogida De basura En un reparto Nombrado Chicharrones En la provincia De Santiago De Cuba Tiene molestos A los vecinos La historia De ineficiencias Del servicio De comunales Es antiquísima Y se refleja A lo largo Y ancho De la isla El video Que les mostramos A continuación Es producto De un trabajo Periodístico De los miembros De la Unión Patriótica De Cuba La Unpaco Como una imagen Vale más que mil palabras Cabe observar Como la basura Se acumula En medio de esta calle En el reparto Chicharrones Los vecinos No dan crédito A lo que sucede Pero la solución No aparece a la vista Lo mismo lo dejan Hay veces que viene Está vacío Y se lo cambian vacío Cuando tiene que cambiarlo De verdad No lo cambian Eso lleva casi Más de 15 días No lo pusieron En el centro De la calle Porque no había caso Ven acá ¿Y a quién usted Le acredita Esta responsabilidad? Es mal trabajo Comunales Mal trabajo Porque no puede ser posible Que los tres carros Que hayan roto Al mismo tiempo Según ellos Esa es la respuesta No están cortos los carros ¿Y para ustedes ¿Cuál sería la solución? La solución Que quiten eso de esto Porque ahí nunca ha habido Vuelo Nunca en la vida Vuelo a suel Las autoridades encargadas Se demoran hasta tres meses Para vaciar el tanque Pero cuando lo recogen Se vuelven a demorar Igual periodo de tiempo En regresar Ya está trancando La galleta Digo con esto Se no hay un lugar Que hay que darle Un poquito de De cuidado a eso Los vecinos Cansados del mal olor Y la indolencia De los responsables Lo han denunciado En reiteradas ocasiones Pero sigue La misma situación Yo creo que es Una preocupación ¿Se han llevado Los carros De aquí De Santiago de Cuba? Parece que se lo han llevado ¿A quién usted Responsabiliza Por la... A los delegados Que tienen que ver En cada barrio No hay un delegado Esos son los que tienen que ver Pues el delegado ¿Qué cree usted Que se debe de hacer Para... O sea Para que estas cosas No sucedan Ni afecten A la comunidad? Bueno Que los carros Venga a recoger Esa basura Para que no haya Porque esto Esto es Este olor Y eso Esto afecta A la persona La decadencia De un régimen Se observa Entre otras cosas Por la falta De esperanza Y este Es un ejemplo Que lo demuestra Bueno Lamentablemente Imágenes como esta Se pueden apreciar En toda Cuba Muchas gracias Alon Paco Por estos detalles Bueno Ya yo me estoy despidiendo Muchas gracias Por acompañarnos Hacemos ya El receso En la información En Levántate Cuba Ahora seguimos Con Maite Luna Realmente si Está muy claro Que lo ocurrido Fue un atentado Se dice Que plebiscito Es dialoguero Falso Unidad Planeamiento Y disciplina No violenta Yo creo Que ya el pueblo No se deje engañar A Mauri Gutiérrez Que está con nosotros Esta mañana Cuba no es soberana Esto es ¡Liberta! Televisión Martí El mundo de la información Para toda Cuba Las 24 horas del día Televisión Martí Transmitiendo por Espasat 1E Por martinoticias.com Por Facebook Youtube En los DVDs Y en las memorias flash Que se distribuyen localmente En Cuba Televisión Martí ¿Qué tal amigos? Soy Pepe Forte Les invito a que me sigan En mi programa Automanía Donde comentaremos Todo, todo Cuanto acontece En el siempre fascinante Mundo del automóvil Aquí En Televisión Martí ¿Quieres dar internet A tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí Para eso está Apretaste Nuestra app es completamente gratis Y te permite revisar el internet Desde el correo Nauta En tu casa Sin tener que ir a punto Wi-Fi Una vez que instalas la app Y pones tus credenciales de Nauta Pues tienes acceso A más de 40 servicios del internet Entre ellos Red social Chat Noticias Y navegación web Una vez que le haces click A un icono La app nos envía un correo Y nosotros respondemos Con otro correo Que contiene la información Que tú pediste Esta información Viaja súper comprimida Así que casi Si no te gastas alto Y cómo le regalas la app A tu gente en Cuba Es bien fácil Tienes que ir a Apretaste.com Slash Invitar Pones el correo De tu familia en Cuba Y nosotros le enviamos Un email De parte tuya Explicando cómo obtener Y cómo usar la app Yo soy Salvi Creador de Apretaste Muchas gracias Por compartir nuestra app Usa la internet En forma anónima Es muy fácil Visita la página de internet Batazo.info Aunque sigues en la página De Batazo.info Te encuentras en una Donde puedes navegar libremente No solo esta página Sino que puedes entrar por aquí A donde quieras Inclusive Puedes entrar a sitios de búsqueda Y navegar con toda tranquilidad Cuando termines Borra los sitios visitados Con la herramienta en tu navegador Que elimina los rastros de navegación Usar los sitios Fantasma Es sencillo Seguro Y accesible En cualquier parte del mundo Vamos, levántate Levantate y camina Venga esa alegría Vamos a volar A volar A volar Vamos, levántate Levántate y camina Derriba la puerta Y canta Canta libertad Vamos, levántate Levántate Cuba Las nueve con diez minutos La música lo indica Ya está lista La información deportiva Y mi colega Chambi Campos Con toda la actualidad Chambi Buenos días Adelante Buenos días Maite Efectivamente Bienvenidos al segmento deportivo De Levántate Cuba Y comenzamos Comenzamos con El equipo de los Medias Rojas de Boston ¿Por qué? Porque llegar a cien victorias Es lo ideal para todos los equipos Y ellos la lograron este año Lo cual no hacían Desde el año 1946 O sea 72 años Desde que este equipo Logró 100 victorias Pero en este momento Que tienen ya 103 Están a solamente Tres de ellas De ganar De implantar un récord En la ciudad norteña Todo el mundo los pone Como el equipo favorito A ganar Dos adiciones Que hay que mencionar De este equipo Una Alex Cora El boricua Que fue nombrado Director de este conjunto Pues Tiene Tiene A los Muchachos Jugando Extremadamente alegre Un equipo Que pichea Un equipo Que fildea Un equipo Que batea Por lo tanto Es completo Y la segunda edición Extremadamente importante La de J.D. Martínez El muchacho local El cubano americano Que en este momento Es el líder En carreras impulsadas En las grandes ligas Segundo en jorrones Y está bateando Para 330 Está bien cerca A ganar la triple corona Algo que es Extremadamente Difícil Así que A la gente de Boston Felicidades Óyame La situación Del deporte En Cuba Cada vez Es peor Y ahora Le tocó Al equipo De voleibol El equipo De voleibol Acaba de ser Votado Le han Despedido De La Del mundial Con solamente Una victoria Y cinco Derrotas En las fases Preliminares Lo salvó Al ganarle A Puerto Rico Si no Se hubieran ido Como el peor Equipo En el campeonato Mundial Si le añadimos A esto De que Cuba No pudo calificar Para la ley De las naciones El año que viene En el 2019 Y que quedaron En cuarto lugar En los Juegos Centroamericanos Una competencia Que por años Estuvieron dominando Vemos Que es Horrible La situación Deportiva Y como digo Ahora es el voleibol Señores Buenas noticias Para la ciudad De Miami ¿Por qué? Porque El señor Dwayne Wade Ha dicho Que Va a jugar Un año más Antes de retirarse Y lo quiere jugar Aquí con su Con su equipo Local Para Miami Yo creo que es Una bendición Estamos viendo ya Lo último de Wade Wade no es el jugador Que fue hace muchos años atrás Pero si Es la figura Alguien que ha hecho mucho Por esta ciudad Uno de los mejores atletas Que ha sido Que ha participado En un deporte En la ciudad de Miami Así que Le damos la bienvenida A Dwayne Wade Por un año más Y bueno pues A ver a los Miami El récord El récord De maratón Siempre ha sido algo Que todo el mundo Quiere ver Que baje por debajo De los dos minutos Todavía no se ha logrado Pero El Yutken Shaget Un 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 corredor De Kenya Pues ayer El El domingo Obtuvo Dos minutos Dos horas Un minuto Y treinta y nueve Segundos Lo cual lo pone A solamente Un minuto Y treinta y nueve Segundos De romper Esa barrera De dos horas Ya el año pasado Había puesto Un récord Pero no No había sido Los cronómetros No habían dado El número Exacto Pero ahora esta vez En Berlín Si lo logró Dos horas Un minuto Y treinta y nueve Segundos Rompió el récord Por cerca De minuto Y medio Algo que se dice fácil Pero es extremadamente Difícil Bueno Para cerrar Ahora Tenemos que Hay una nueva modalidad Y cual es esa Bueno Una libre expresión En el mundo De fútbol Es como Gimnasia Dentro De el juego De fútbol Tenemos que Varios muchachos Han competido Usted tiene que hacer algo Tiene que hacer un arte Y por lo menos Tener la pelota Dos minutos Y Un señor De Muchacho De la costa de Marfil Pues lo logró Están tratando De llevar Esto Quien sabe A las olimpiadas O convertirlo En una modalidad Mundial Veremos Si eso es así Y bueno Eso ha sido todo Por hoy En los deportes Maite Chambi Muchísimas gracias Me encanta toda La información Que nos has traído Esta mañana Y obviamente Que siempre te esperamos Con toda la actualidad Deportiva Aquí en Levántate Cuba Para llevárselas A nuestros cubanos Les invito A las 9 con 15 minutos A que hagamos Una muy breve pausa Vamos a seguir Hasta las 10 En punto de la mañana Compartiendo con ustedes A través de las 3 plataformas De Martí La pausa La hacemos Después de conocer Las efemérides Y esos hechos importantes Que marcaron Un día como hoy Un día como hoy Pero de 1953 Kit Gavilán Derrota a Carmen Basilio Y retiene su corona De campeón mundial De peso welter Su verdadero nombre Era Gerardo González Y había nacido Un 6 de enero De 1926 En la ciudad De Camagüey Cuba Kit Gavilán Fue un guerrero En el mundo Del boxeo Y una característica Que lo distingue Es que jamás Fue noqueado En 143 combates Profesionales Su carrera Ascendente Lo lleva A combates Importantes En 1948 Contra Ike Williams Tommy Bell Y Tony Pellone A quienes vence Pero ese mismo año Pierde por decisión Frente a inigualable Sugar Ray Robinson Al año siguiente Se gana el derecho De volver a discutir El título welter En revancha Ante Sugar Robinson Con quien vuelve A perder En 1949 En una batalla Muy pareja De campana A campana Que algunos Conocedores Del boxeo Dieron vencedor A Kit Gavilán Gavilán sostuvo Una excelente amistad Con Grey Sugar Robinson Y no solo fue su amigo También su modelo Y su ídolo En una ocasión Sugar Robinson Reconoció Que el contrincante Más difícil Que tuvo en su vida Fue Kit Gavilán Hizo gala De un temible golpe Denominado Bolo punch Y solo cayó A la lona Tres veces Y en cada una De ellas Se levantó Y derrotó A quienes lo derribaron Kit Gavilán Pasa a la historia Como uno De los grandes Boxeadores De todos los tiempos En la división Welter 9.17 Minutos En la mañana Saludos Antes de ir A nuestra pausa Para Norma Rodríguez Que está en sintonía Nos envía un saludo Anisleides Benítez Muchas gracias Por estar con nosotros José Ángel Parra Jorge Abraham Siempre nos está enviando Mucho apoyo A través de las redes sociales Jorge Gracias por la sintonía Para Arley Sabiñón Nos dice Viva Cuba Libertad de expresión Que así sea Y de eso precisamente Vamos a estar hablando Con ustedes Dentro de algunos minutos Del derecho Que tenemos los cubanos De exigir nuestros derechos A través de manifestar Lo que nos molesta Lo que nos incomoda Leonardo Fernández Torres Norma Díaz Nos dice Este es de Haguey Grande Vive en Cayo Largo Aquí en Florida Gracias Para Roen Bonne Gracias por la sintonía También para Rubén Solá Que nos envía Un saludo Y dice Que extraña a Yoli Todos la extrañamos También Víctor Pérez Todos muchas gracias Por estar en sintonía Con nosotros Enviándoles un saludo También a todos Nuestros cubanos Que están dentro De la isla de Cuba Escuchándonos Viéndonos A través de todas Nuestras frecuencias Y obviamente Siempre buscando Información libre De censura Eso Por lo que trabajamos Para ustedes Cada mañana Pausa Regreso en instantes Para compartir Tenemos mucho A través de Levántate Cuba Regreso en instantes Realmente Realmente sí Está muy claro Que lo ocurrido Fue un atentado Se dice Que plebiscito Es dialoguero Televisión Martí El mundo de la información Para toda Cuba Las 24 horas del día Televisión Martí Transmitiendo por Espasat 1E Por martinoticias.com Por Facebook Youtube En los DVDs Y en las memorias flash Que se distribuyen localmente En Cuba Televisión Martí ¿Quieres darle internet A tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí Para eso está apretaste Nuestra app es completamente gratis Y te permite revisar El internet desde el correo Nauta En tu casa Sin tener que ir a punto Wi-Fi Una vez que instalas la app Y pones tus credenciales de Nauta Pues tienes acceso A más de 40 servicios del internet Entre ellos Red social Chat Noticias Y navegación web Una vez que le haces Click a un icono La app nos envía un correo Y nosotros respondemos Con otro correo Que contiene la información Que tú pediste Esta información viaja Súper comprimida Así que casi no te gasta saldo ¿Y cómo le regalas la app A tu gente en Cuba? Es bien fácil Tienes que ir a Apretaste.com Slash Invitar Pones el correo De tu familia en Cuba Y nosotros le enviamos Un email De parte tuya Explicando cómo obtener Y cómo usar la app Yo soy Salvi Creador de Apretaste Muchas gracias Por compartir nuestra app Descarga gratis En la aplicación De Martín Noticias Para tu teléfono móvil Android o iPhone Ponte en contacto Con el mundo Desde tu móvil Sin censura Descárgala ya Opiniones Denuncias Noticias Cualquier información Desde Cuba Puede ser reportada Al momento A través de un mensaje De texto El número es 0041 79 807 22 50 Podrían aplicarse Cargos por mensajes Y texto De acuerdo con su plan De servicio Estás viendo Televisión Martín Pensando en el futuro De cubano a cubano Somos un solo pueblo Vamos a darnos las manos Pensando en el futuro Pensando en el futuro De cubano a cubano De cubano a cubano Somos un solo pueblo Vamos a darnos las manos Cubano Gracias por continuar con Levántate Cuba Nos vamos ahora hasta La Habana Precisamente tocamos las puertas Del Museo de la Disidencia En Cuba Un espacio Que no es físico Pero si muestra con exactitud El trabajo de un movimiento Artístico independiente Que reclama su derecho De existir El reto es Inmensamente alto Pero el creador Del Museo de la Disidencia El artista Luis Manuel Otero Alcántara Está dispuesto A correrlo Ante la necesaria Expresión del arte libre En la sociedad cubana Cada vez más en peligro Por la posible organización Y oficialización Del decreto 349 Me identifico con el nombre El hermano Otero Alcántara Soy artista visual Soy un ente que sale a la calle Camina Soy un ente que le molestan cosas El día a día Y el arte es un mecanismo Es como mi herramienta Para aportar algo A la sociedad contemporánea Tanto cubana Como de todos los lugares Ya yo venía con una serie de obras Cuestionadoras O una serie de obras Que en Cuba Le molestaban al sistema Había hecho La pieza de los cabezones Caminando por el primer de mayo Había hecho la obra De los inyectores Y una serie de obras Donde Ya yo esperaba Que en algún momento La seguridad del estado O el gobierno cubano Me llamara literalmente A contar Porque en Cuba Decir disidente Es como una mala palabra Tú eres disidente Usted desaparece socialmente Eres lácara Eres todo lo demás Y esa era la pregunta Que me iba haciendo ¿Qué pasará Cuando yo Me categoricen De disidencia? En ese momento Era la pregunta Que me hacía Y un día Amanecí con la idea De De que mira De sentir Es estar en contra De la comunidad Y es algo Que debería ser normal Y dije Bueno Vamos a hacer un museo Donde Ponga El manifiesto De esto Que estoy pensando El museo siempre fue Una página web Y es cuando Nos lanzamos A construir Todo este archivo Dentro de esta página web Utilizamos una página web También Porque tenerlo Un espacio físico Aquí mismo Es que mañana En la seguridad De estado Te interviene todo Y perdiste los objetos físicos Y para nosotros La virtualidad El espacio red Es un espacio de libertad Y casi incarturable La primera Reversalia que hubo Es que censuraron Todos los textos Que podían salir de mí En las revistas Estas Anteo cubano A Yané Y la expulsan De revolución y cultura He estado en prisión Varias veces Bajo justificaciones Estas De supuestas De Delitos Comunes Como cuando me compré La casa Tenía Tres sacos de cemento Dos arenas Y un poco de cabilla Que mi tía me había prestado Para Para empezar como a fortificar Un poco los cimientos De la casa Ya después de eso Han habido varias represalias Ya más atención De la seguridad de estado Intermediaciones Más prisiones Secuestros en medio de la calle A un carro Veníamos como un carro Nos intervinieron Nos metieron presos Y ya Nos amenazaron De que Que si seguía Haciéndome gracioso Como ellos dicen Con mi trabajo subversivo Iban a tomar represalias Mucho más grandes Ahora Mucha gente Se ha replanteado También el término De incidencia Que era un término Que nosotros nos pensamos Al principio Porque la revolución cubana Construyó Deconstruyó Los términos Deconstruyó El término de revolución Y El término Disidente está claro Pero Lo cargó una negatividad Es decir Disidente está en contra La revolución O que está en contra Tu proyecto Pero no soy gusano No soy todas esas cosas Que tú me has puesto a mí La agra social Mensenario Y demás Y demás Yo soy un cubano Que estoy pensando Pro Cuba Y estoy pensando En el futuro inmediato Y al arborazo de Cuba Y de los hijos De los cubanos Entonces Eso para ti está mal El único que puedo pensar En eso es tuyo Y todo eso ha hecho Que sí Han tomado un montón De represalias Amenazas Vivir en un estado Vivir en un estado De miedo Miedo a perder Tu casa A perder los esfuerzos Que has tenido Durante tantos años Vendiendo una de las esculturas Pero ahora has comprado Un espacio Estás a expensas Que puedes amanecer Un día Y que te quiten todo Bajo una ley Que ellos inventaron O tu familia Por ejemplo Tu familia Que es una de las cosas Que más afecta Es que tu familia Tiene miedo también A perder su trabajo A perder sus prebendas En Cuba uno vive Bajo un nivel De alegalidad De que tú sabes Que con el salario No te alcanza Y tienes que robarte Un frijol Del trabajo Y eso todo el mundo Lo sabe Entonces ese temor Es lo que hace Que mucha gente Te recrimine Entonces Porque lo que no se perjudica Me perjudica a mí Tú no vas a salvar nada Esa falta de fe también De que los únicos Que pueden hacer algo Es el sistema Porque se fajó A 60 años la salva Y que tú no Tú desde tu técnica Como dicen ellos Pacifista No vas a resolver nada Si no tienes fiesta La sierra Y nada Uno tiene fe En que En que como digo Si Dios O mis espíritus Me ponen esas bien En la cabeza Y abuso en este camino Es por una razón Y yo lo sigo Y lo voy a continuar Pues creo que Verdaderamente Puede cambiar Recientemente Luis Manuel Otero Alcántara Publicó El manifiesto De San Isidro En el que Otros temas Incluye también Y hace la exigencia De lo siguiente Llamamos a nuestra Contraparte institucional Que nos escuche Y nos comprenda Que acepte Un diálogo Que solo podrá Traer paz Y estabilidad A la nación En las horas Del futuro A que entienda Que muchos cubanos Están listos Para asumir La parte De responsabilidad Que les corresponde Como hijos legítimos De la nación Nuestra filosofía No es la confrontación Sino el diálogo Provechoso En aras De nuestro bien Pero también Por el bien De todos Y en su acápice Número 10 De este manifiesto De San Isidro Resalta Luis Manuel Otero Alcántara Y otros artistas Que también filmaron Este documento Que es nuestro objetivo Dentro del diálogo Y la postura cívica Que nos caracterizan Solicitarse Revisa la política Cultural vigente Su andamiaje De leyes E instituciones Y las potestades De sus funcionarios Que interfieren Y restringen La libre Y espontánea creación En cualquier esfera Dentro de nuestra sociedad 9 con 28 minutos Muchísimas gracias Por continuar Con Levántate Cuba Vamos a seguir Hasta las 10 en punto Para compartir Tenemos Obviamente un análisis De por qué No debemos decir Sí A estas propuestas Que quiere hacer El régimen castrista A la constitución cubana Los cubanos Deben unirse Y votar no A estas propuestas Del castro comunismo Y también tenemos Esperamos La visita De un artista Cubano Para el final De Levántate Cuba Uno de los jóvenes Cubanos Que más está dando De que hablar En las redes sociales Pausa Tema musical Mucho más Para compartir Con ustedes Aquí en Levántate Cuba Y eso será Hasta las 10 de la mañana Despierta Cuba Y dame una sonrisa Los muros Se cayeron Se cayeron Hace más de un siglo Y tú sigues dormida Ven levántate Y muestra tu alegría La puerta no abrirá Solo hay que derribarla En ello va la vida O vamos a dejar que vivan Vamos levántate Vamos levántate Levántate Cuba Realmente sí está muy claro que lo ocurrido fue un atentado Se dice que el plebiscito es dialoguero falso Unidad Planeamiento Y disciplina no violenta Yo creo que ya el pueblo No se deja engañar A Mauri Gutiérrez Que está con nosotros esta mañana Cuba no es soberana Eso es ¡Levanta! ¡Levanta! Vamos levántate Levántate y camina Venga esa alegría Vamos a volar A volar A volar Vamos levántate 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 y camina Derriba la puerta Y canta Canta libertad Vamos levántate Televisión Martí El mundo de la información para toda Cuba Las 24 horas del día Televisión Martí Transmitiendo por Espasat 1E Por martinoticias.com Por Facebook Youtube En los DVDs Y en las memorias flash Que se distribuyen localmente En Cuba Televisión Martí Radio Martí Tres décadas informando al cubano Bueno que yo recuerdo Es una de las noticias Que más impacto Ha tenido Fue cuando la liberación De los 75 prisioneros De la primavera negra De los 15 Se eleva en Estados Unidos La escarcelación en Cuba De los dos últimos presos De la primavera negra El señor manero Vete compadre Siempre pone de manifiesto Lo que el régimen No quiere que se ponga Radio Martí Tres décadas Informando a Cuba Todo lo que cada cubano Necesita saber Antes de emigrar Está en martinoticias.com Artículos Enlaces Y la información Más completa Sobre los cambios En la política migratoria Entre los Estados Unidos Y Cuba Encuéntralo Ahora mismo En Radio Martí Y en las páginas De Martí Noticias En Facebook Twitter Y Youtube Televisión Martí Radio Martí Tres décadas Informando a Cuba Radio Martí Guía satélite Guía satélite Por el canal Ciento cincuenta y tres De Sirius Número es De arriba De arriba De arriba a la puerta Y canta Canta libertad Vamos Levántate Levántate Cuba Levántate Cuba Vamos Levántate Levántate Cuba Las propuestas Las propuestas Las propuestas que quiere Oficializar el régimen Castrista Con esta supuesta Modificación a su Carta Magna Incluyen el decreto 349 Varios artistas En la isla de Cuba Han protestado Se han unido Para protestar Contra este decreto 349 Que hace oficial El hecho De que si los artistas No están a favor Del régimen Y no cumplen Con todas Las normativas Que establece Ese decreto Pues van a ser Considerados Criminales Estos artistas Este grupo Importante De artistas Dentro de la isla Que forman parte De un movimiento Artístico Independiente Se unieron Y realizaron Este video En el que Dan a conocer El porqué De su preocupación Y en el porqué Invitan también A todos los cubanos A reclamar Los derechos Y a no firmar No aprobar Este decreto 349 Desde hace mucho tiempo Hemos estado De espaldas O marginados De un sistema legal Que nos represente Este nuevo decreto El 349 Que se pondrá en vigor En el próximo diciembre Criminaliza El acto cubano Todo tipo De expresión artística Que se haga Desde los espacios Independientes Pero también Desde aquellos lugares Que no estén De acuerdo Con la ideología Del país Y eso es algo Sumamente peligroso Cuando un gobierno Se abroga El derecho De decir Qué es lo que se produce En materia cultural A todos los niveles Desde ese momento La sociedad está perdida Desde ese momento La sociedad Deja de tener futuro Yo estoy en contra De la 349 Por un montón de razones Pero específicamente Es porque borra Toda la historia De la cultura cubana Borra artistas Como Chano Pozo Como Benny Morey Como Compay Segundo Artistas visuales Como Porto Carrero Y Jaime Matamoro Porque los cubanos Hemos sido penalizados Por tener un dólar En el bolsillo Por vender tu casa Por vender tu carro Por tener un celular Por entrar a un hotel En estos momentos Por hacer arte También eres un delincuente Los festivales independientes Que definitivamente Después fueron copiados Por el Estado Para hacer sus propias Actividades Hablo del festival De RAS Hablo del festival De Rodillas Y hablo de Poesía sin fin Con ese tridente Hay muchos más He podido presenciar Como a todos esos grupos Los gastaron Y los pusieron en fuego Hoy Es una ley Donde no había Casa de Cultura No había nada Y poco a poco Me fui haciendo yo Con este decreto 349 Un artista como yo No existiría Salvado por el arte Salvado por una delincuencia Salvado por una prisión No Tampoco existirían Artistas Que gracias Al reggaeton Un género tan polémico Han logrado Hacer una carrera Han logrado La economía Poder sacarla Alante de su familia Y ellos también Y poder ser Indiscutiblemente Figuras de la cultura cubana Probadores Rumberos Raperos Reggaetoneros Pintores Autodidactas Gente del cine Escritores Todo eso Está llamado A desaparecer El quejo Y presidente Del gobierno de Cuba Miguel Díaz Canel Dijo En un video Antes de ser presidente Y que se arme el escándalo Que se quieran más Que digan que censuramos ¿Está bien? Aquí todo el mundo censura Aquí todo el mundo censura ¿Qué nos quiere decir entonces Con esta ley ahora Cuando se hacen manifiestas Sus palabras? Que el día de mañana También puede decir Vamos a matar Si los demás gobiernos matan Vamos a decapitar A los periodistas Si en México está pasando Eso también puede pasar En Cuba el día de mañana Si se cumplen sus palabras Ya Fidel En el 61 Dijo Dentro de la revolución Todo Contra la revolución Nada Y ahí se sufrió La UMA En estos momentos Estamos sufriendo El decreto 349 Aunque conocemos Cuál es la política cultural Que tiene el gobierno cubano Desde el propio triunfo De la revolución Cuando dictaminó Iba a estar regida Por la ideología hegemónica Que es la ideología socialista Y ahí está incluyendo Y ahí está incluyendo A cualquier tipo de persona Que pensara de forma diferente Aunque conocemos Esa política cultural Que se ha implementado Y ha tenido resultados Desastrosos Como La censura Autores como Lesama Lima Que ahora lo están reivindicando Como A Vigilio Piñera Esa política cultural Que hasta este momento No criminalizaba Porque ahora mismo Convierte a cada productor Cultural independiente En un criminal En un criminal En potencia Esta ley Aumenta la corrupción En Cuba Aumenta el descaro En Cuba ¿Por qué? Porque antes Tú podías salir a la calle Con tu expresión Genuina Con que todo el mundo Sabía que había Estas son en Cuba Tú podías Simplemente Deambular por las calles De La Habana Sacar un tema Sacar un trance Ir a un estudio De grabación independiente Y poder grabar tu tema Y eso poco a poco Se pegaba Dentro de la realidad cubana Ya no Ya eso está apenado Y un momento determinado Te van a decomisar Los estudios Te van a quitar la voz Te van a quitar todo Te lo van a quitar Y simplemente Es una realidad Para los hijos De ellos Para los hijos Que tienen dinero Para los hijos De los presidentes Para los hijos De los que un momento No es determinado Logran ser parte De lo elitista Que está el arte cubano Contemporáneo Una política cultural De un país No puede estar regida Por lo que piensa El Estado Tiene que estar regida Por un grupo Por una estructura Democrática Abierta E incluso Estamos hablando Directamente Desde el suelo Para conectarnos Con todos los cubanos Del mundo Con todos los artistas Del mundo Para crear Una gran plataforma Estamos en contra Del decreto 349 Porque ni nos hace cultos Ni nos hace libres Con este decreto El gobierno promete Que próximamente Todos los artistas cubanos Estaremos por fin Reunidos En el Combinado del Este Díganos al decreto 349 Díganos al decreto 349 Una pausa Uno, dos y tres Díganos al 349 Y ahí es la mejor manifestación La mejor muestra De por qué deben decir no Al decreto 349 Obviamente Porque es una resolución Que va a cortar Las alas De la libre expresión Del arte En la isla de Cuba Y para el final De este espacio Reconocemos el valor De los jóvenes artistas cubanos Recibo esta mañana A Eric Lexi El intérprete De uno de los temas Más escuchados del momento Un novio como yo Muy buenos días Eric Gracias Gracias La gente no utiliza También ese nombre A la hora de llamarte Porque es muy comercial Sí La gente me llama Tú sabes que yo pensaba Muchas veces cambiármelo Pero ya hay un sello Que yo digo mucho en Instagram Que yo digo Eric Lexi Y hay gente que se ha encontrado En el mall conmigo Y me lo han dicho de esa forma Así que Es musical Se pega Sí Entonces todas mis canciones Las empiezo así Y entonces como que ya Me cuesta trabajo Cambiarle el sello ese Ya está el cerebro de la gente Así que quitárselo no importa Oye pues bienvenido a Miami Nos encanta saber Que estás teniendo tanto éxito Pero quiero que nos cuentes Cómo surge este tema Precisamente Un novio como yo Alguna desilusión amorosa Alguna historia Porque con un estilo de temas así Es porque algo le tocó No, no Bueno La historia del tema Trata de eso Es un muchacho Que está con una chica Que la chica tiene pareja Estable Su esposo O lo que sea Pero no la trata Como tú la tratas Tú sabes El que te quiere soy yo Por eso dice A ti el que te quiere soy yo Pero no es una historia Personalmente mía Claro Si no es una historia Que ha llegado a mí Que me hicieron más o menos La historia Y pues entonces yo cogí la guitarra Y me acordé de eso Y entonces yo le digo a la persona A mi hermano Ella lo que necesita Es un novio como yo Qué bonito Y se rió Entonces la llevamos a guitarra Producción Y salió el tema Y estás mencionando la guitarra Quiero que nos cuentes Que le cuentes a la gente En la isla de Cuba Que sé que hay amigos Que hay gente que te conoce Que se va a sentir identificado Con esta entrevista ¿Cuándo comienzas tú En el mundo de la música Y cómo fue la primera conexión Con la guitarra La primera conexión Con la guitarra Yo sé que tú conoces Algo y quieres que yo te lo cuente Sí Por favor Pero mira La primera vez que yo Escuché una guitarra en mi vida Fue en mi barrio en Cuba Yo soy del municipio de Bollero Nací en Grama Me crié en La Habana toda la vida Pero vivía en el municipio de Bollero Y ahí pues entonces Iba pasando por el barrio Era bastante niño Y había un señor en una esquina Tenía una casita bien humilde Tocando guitarra Yo lo veo ¿En qué parte de Bollero específicamente? Mazorra Ay Mazorra Río Verde, Mazorra Ese reparto ahí Y entonces Él me ve que yo me asomo con la ventana Y me dice ¿Qué te pasa? Yo le digo No, estoy mirando Y me dice Entra Yo entro, me siento con él Y él empieza a tocar guitarra ¿Te gusta? Le digo que sí Pero yo veo que él tiene cerdos en el patio Y entonces Mi madre en ese tiempo Trabajaba en la cocina del hospital Y pues entonces Yo le digo Mira, vamos a hacer un cambio Yo te doy comida para los cerdos Y tú me enseñas a tocar guitarra Y así estuvimos cinco meses Yo con mi comidita para los cerdos de él Y él me enseñaba a tocar guitarra Pues aprendí las primeras notas en guitarra Fue con ese señor Hoy por hoy voy a Cuba Lo veo, lo saludo, lo doy un abrazo Y siempre le agradezco Eso es algo que se recuerda para toda la vida Eric Después de eso Ya comienzas a estudiar de forma académica Es decir Y no te quedaste solamente con la guitarra ¿Cuántos instrumentos? Estudié percusión, piano, guitarra Y un poco de teatro en la escuela y eso ¿De qué forma Eric dice un día Me voy de Cuba? ¿Cómo llegas a Ecuador? ¿Y de qué manera tú consigues hacerte notar En un país obviamente Que también tiene su gente También tiene su cultura Muy desarrollada además? Mira, fue una decisión bien difícil Y yo sé que es una decisión Para muchísimos cubanos Muchísimos jóvenes Y muchísima gente, no joven Sino de todo target Que decide salir de Cuba Pero un día me levanté por la mañana Decidí salir de Cuba Hablé con una persona Me puse una carta de invitación En fin No sé ni quién me puso la carta Nunca lo conocí Esas cuestiones así Que nosotros ni sabemos Pero lo que sabemos Si tenemos seguro Que queremos salir Que queremos salir Correctamente Y entonces Pues preparé el pasaporte Llego al otro día por la mañana a mi casa Le digo a mi madre Mira que este pasaporte me voy Y mi madre casi se muere ¿Cómo te vas a ir así? Y me iba en tres días Se lo dije dos días antes Sí Y pues entonces salí Con una maleta llena de sueños Para Ecuador Salí con tres calzoncillos Tres pantalones Un tubo de pastillantes Perla Y un jarrito de aluminio Y fuimos para allá Me bajé en el aeropuerto Y no sabía ni para dónde ir Era perdido totalmente Y pues entonces ahí Ahí comenzó mucha historia De las cosas que me pasaron En Ecuador Muchísimas Pero cosas buenas Erick Porque también hiciste hasta modelaje Sí Hice comerciales de televisión Allá en Ecuador Me pasaron cosas buenas Primero tuvieron que pasarme Cosas malas Para entonces Poco a poco ir conociendo Cómo era el medio Y todo eso Pero dormí en las calles Me tapé con periódicos Trabajé en restaurantes Un día entero Pelando papas Por un plato de comida Y me hacían casti De modelaje Nunca yo era modelo Pero Para comerciales de televisión Pero estaba a dos horas Imagínate El lugar Y yo iba caminando Sudando Porque no tenía para coger Ni un bus Para llegar al lugar Solo Yo lo miraba por periódico Las ofertas Para comercial Yo iba caminando Me demoraba cuatro horas Cuando llegaba todo sudado Y me decían Pero tú eres modelo Y yo todo sudado Y pues entonces ahí Hice como tres comerciales De algunas marcas En ese país Y pues entonces Seguimos trabajando Y esforzándonos Y por ahí pasaron Muchísimas cosas Capaz que no me alcanza El programa para contarte Yo me encantaría Estar contigo toda la mañana Tenemos hasta las Y 58 Pero hay mucho De que hablar contigo Erick Y habla bastante De ti Eso que me estás contando Toda tu humildad Y todo el sacrificio La perseverancia Pero también habla De la posibilidad De conseguir tus sueños En un país En una sociedad Que realmente No es totalmente Como digamos Estados Unidos Pero si te da oportunidades Si te hubieras quedado en Cuba Hubieras tenido otras oportunidades Como esa Yo Mira en cuanto a la música Quien sabe que puede pasar Porque hoy en día Los artistas que están en Cuba Suceden muchas cosas con ellos Y están en Cuba De otra rama Que hubiera estudiado No sé que hubiera pasado Pero lógicamente Por más que existan Ámbitos y cosas en Cuba Siempre hay una barrera ahí Que no te deja brincar Exactamente Entonces no puede existir límite Tienes que estar en el lugar Donde existe toda la libertad De lograr los sueños Que tú quieres Hay un evento especial Que obviamente te pone En la palestra pública Todo el mundo habla de ti Te hacen un reportaje Aquí en Miami Y te invitan directamente Al Festival de la Calle 8 Cuéntame como sucedió Que fue lo que pasó Eso fue estando en Ecuador Estando en Ecuador Yo viviendo en Ecuador Después que yo había cruzado Por frontera Y me regresaron a Ecuador Y toda una película Que vivía ahí Pues entonces me contactan Por ahí por Facebook Me ponen una carta Yo no sé como sucedió Eso la verdad Son cosas que Dios Te manda de esa forma Yo a veces no pido Ni explicación de eso Ni le pregunto a Dios Por qué pasó Pero me contactaron Me mandaron una carta Directamente de un canal Del canal Y pues entonces voy a Me presento a la embajada Yo cubano Imagínate al fin En Ecuador Con tantos cubanos que hay Queriendo salir Y cruzando fronteras Yo me presento Con una residencia ecuatoriana Y el cónsul me mira Y me dice ¿Quieres viajar? Yo le dije sí ¿Y tú cantas? Yo le dije sí Entonces le voy a enseñar la carta Y cuando se le enseño Me dice no, no me enseñas ninguna carta Yo no necesito ver eso Me dijo recoge el pasaporte en 10 días Y pues entonces era un sueño Yo salí llorando en la embajada Después de haber pasado Por tanto que tú Te vayas con tu perfumito Y vestidito en tu avión ¿Me entiendes? Por eso yo siempre digo Que hay que respetar el tiempo Hay un tiempo para cada cosa Si tú logras entender eso Tú vas a tener éxito Y Dios siempre reconoce Todo eso Es decir Hay una realidad Que tenemos que creer Y tenemos también Que declarar cosas buenas Como lo has hecho tú Llegas al Festival de la Calle 8 Y cómo se abren Y empiezan a abrir las puertas O las ventanas De qué forma tienes la posibilidad Llegamos al Festival de la Calle 8 Cantábamos Fue así como puesto ahí Y yo decía Estaba viviendo mi película Claro Para muchos no era gran cosa Pero yo estaba en mi película En ese momento Pues nada Después de eso Empezamos a trabajar Con un equipo de trabajo Y el equipo de trabajo Me dice Ok Vamos a empezar a lanzar El primer tema tuyo Se llamaba Para bailar ¿Qué país tú quieres Que promocionemos la canción Aparte de aquí? ¿Me entiendes? Yo le dije Ecuador Ya yo vivía aquí ¿No? Ya yo radicaba en Miami Vamos a usar Ecuador Y en Ecuador fue la canción Entre las 10 canciones Más zonas en todo el país ¡Qué maravilla! Y regreso a Ecuador De otra manera Ajá Y es increíble el cariño Que me dieron a ese país Es que son muy especiales Verdaderamente Conozco a muchas personas De ese país Y realmente Uno agradece tanto Porque Y además uno lo considera Como el segundo país Correcto Cuando sales de la isla Y alguien te acoge Y una nacionalidad Te acoge Vas a ser el segundo país de uno Eric Quiero presentarles A nuestra audiencia Este tema musical Que va a conquistar Obviamente a toda la gente En la isla de Cuba A los que no les ha llegado todavía Porque sé que es muy pegajoso Que es muy especial Así que aquí está Eric Lexi ¿Y un novio? Un novio como yo Vamos a verlo Te fuiste temprano mi amor Saliste en silencio No sé qué pasó Arrancaste sin decir adiós Y solo dejaste tu ropa interior Porque te fuiste No te arrepientas Dilese que está contigo Que el que te amaste Soy yo Porque te fuiste No te arrepientas Si tú quieres Yo le digo Que su tiempo ya pasó Yo sé que tú quieres Que un novio Un novio así como yo Que te admite de cariñito Así como te lo doy yo Yo sé que tú quieres Que un novio Un novio así como yo El que tú tienes No te quiera Y el que te quiere Soy yo Ay, 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 un novio así como yo Ay, ay, aquel que te quiere Soy yo Soy yo Ay, 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 un novio así como yo Ay, 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 aquel que te quiere Soy yo Me tienes como un loco enamorado Cuando estamos juntos Perdemos el control Me dijeron que ya tú lo habías dejado Regresa conmigo y no sufra mi amor Ay, 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 yo Porque te fui No te arrepientas No te arrepientas Dilese que está contigo Que el que te amatizo Soy yo porque te fui, no te arrepientas, si tú quieres yo le digo que su tiempo ya pasó. Yo sé que tú quieres que un novio, un novio así como yo, que me lo miste de cariño y tú así como te lo doy yo. Yo sé que tú quieres que un novio, un novio así como yo, el que tú tienes no te quiera y el que te quiere soy yo. Ay, ay, un novio así como yo, ay, ay, aquel que te quiere soy yo, ay, ay, un novio así como yo, ay, ay, aquel que te quiere soy yo. Yo sé que tú quieres un novio como yo, lo sabes, lo que sé que tú tienes no te gusta, tú sabes que el que te ama nena a ti soy yo, Regresa, dale la respuesta a mi bego. ¿Por qué te fuiste? No te arrepientas, dile, sé que estás contigo, que el que te ama a ti soy yo. ¿Por qué te fuiste, amor? No te arrepientas, amor, si tú quieres yo le digo que su tiempo ya pasó. Yo sé que tú quieres que un novio, un novio así como yo, que te amiste de cariño y tú así como te lo doy yo. Yo sé que tú quieres que un novio, un novio así como yo, el que tú tienes no te quiera y el que te quiere soy yo. Ay, ay, un novio así como yo, ay, ay, como yo, aquel que te quiere soy yo. Ay, 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 un novio así como yo, ay, ay, aquel que te quiere soy yo, Erick Lexi. Muy lindo, Erick Lexi, de verdad. Cuéntame, Erick Lexi, de verdad que te pega. Cuéntame cuántas quieren a un novio como tú. Bueno. Porque me imagino que después de ese tema eso ha sido tremendo. ¿Qué controlas tú eso? Uno siempre tiene su gente que te quiere y tu fan y te mandan de todo, pero no capaz que exactamente un novio como yo, pero sí un novio que te quiera, que te ame, que te cuide, que te dé tu valor, que te dé tu tiempo y se dedique a ti. Esa es la idea, ¿me entiendes? Sí, muy bien que realices un tema con ese mensaje, ¿no? De empoderar a la mujer, no de denigrarla, porque sabemos que hay otras letras que obviamente hablan muy mal de lo que significa la mujer para el hombre. ¿Precientes que ha conquistado el camino que quieres transitar ahora? ¿Dónde se ve, Erick Lexi, en los próximos años? Mira, siempre me he categorizado por ser una persona bien humilde, pero súper perseverante y enfocado. Yo creo que vamos a llegar al Grammy, a Billboard, al premio Lo Nuestro, premio Juventud. ¿Declarado está? Sí, claro. Allá vamos. Pues me parece muy bien, Erick, para los jóvenes que están en la isla de Cuba, que te están escuchando y viendo ahora, y bueno, fuera de la isla de Cuba. ¿Cuál es tu mensaje? Y que sueñan como tú, obviamente, con llegar a hacer algo importante, no en la música, sino en sus vidas, a conseguir sueños, a conquistar sueños. Mira, tres cosas. Perseverancia, optimismo y mucha humildad. Y no cansarte, metértelo en tu cabeza y no quitártelo de ahí. Cuando tú logras luchar por algo, sabiendo que tú naciste para eso, no existe fracaso. Todo es el éxito cuando tú te enfocas en eso, pasar lo que tengas que pasar, respetar el tiempo y esperar tu momento y luchar por lo que quieres. Después de Un novio como yo que viene, tú me estás contando que esto es simplemente el inicio. Imagínate, si esto es el abrebocas, no quiero ver la parte que viene. No quiero ver, lo digo de forma irónica, porque realmente sí queremos ver todo lo que nos presente, nos traiga Erick Lexi en el mercado musical. ¿Qué tienes preparado? ¿Nos puedes dar un adelanto? Mira, estamos logrando, Dios mediante, terminar preparando un remix para esta canción de Un novio como yo. Estamos terminando un single que se llama Ahora Ella Me Persigue, que es un tema nuevo que vamos a hacer ahora. Tenemos otro que se llama El Corazón Vibrador. ¡Qué bien! Tuve que cambiar algunas cosas en la letra porque si tú no escuchas la terminación de las oraciones, parece que hice otra cosa. Ah, ya, mira mi bien, que soy cuidadoso en eso, me gusta. Sí, hay que mantener un poco porque la radio no te lo pone cuando tú eres tan fuerte y te le ponen un DJ atrás que te corta la letra. Pero no, vienen muchísimas cosas, viene muchísimo trabajo, queremos ir a Nueva York a hacer una gira de medios y este tema que Ella Me Persigue es un tema que posiblemente lancemos. Es una cosa así, no sé si tengo el micro. Ay, claro, sí, por favor, un pedacito. El precoro dice, ve y dile que te haga feliz como lo hice contigo. Yo pensaba que era una fan, es decir, era alguien a quien tú estabas tratando de conquistar, o la canción, ¿no? Estamos hablando de la canción, estamos diciendo que es Eric. Y realmente después, la película como se volvió al revés, ¿no? Se volvió al revés. Es la chica la que está detrás del muchacho. Se estaba conmigo, se arrepintió y se fue, pero ahora quiere volver. Bueno, eso es así. Todo es válido. Claro que sí. Y tú muy seguro de ti mismo y obviamente declarando cosas buenas. Claro que sí. Declaraste que la mujer iba a regresar y ahí estuvo. Eric, te deseo todo lo mejor del mundo. Te he escuchado mencionando en varias ocasiones Dios. Sí. Porque es un chico cubano de las nuevas generaciones que realmente sabemos que en Cuba la religión, pues no ha sido lo más promocionado. La fe no ha sido lo más promocionado. Así es. Porque, ¿crees tú en Dios? Mira, yo creo que si hay algo poderoso allá arriba, no creo que estamos flotando la atmósfera por gusto, ni que hay cielo y la tierra por gusto, ni que hay meteoritos y cosas. Sí. Tiene que existir algo todopoderoso. Y si tú no crees en algo, pues entonces no le tienes miedo a algo de hacer las cosas mal. Si tú no crees en algo, pues entonces no tienes fe en algo. Tienes que creer en algo para que tu vida tenga un poco de sentido. Si no, estás perdido. Ya. ¿La familia está contigo? En Cuba. En Cuba. Sí. Un saludo especial para alguien. A mi madre, que la amo, a mi familia en general, a mi padre, tengo dos hermanos, un sobrino, dos sobrinos, perdón. Y mi madre, que ha sido el pilar de todo, la que me ha apoyado, la que siempre ha estado ahí conmigo, la que en el aeropuerto cuando me fui la última vez que ella vio que yo me aparté del cristal, fue lo más doloroso que he sentido en mi vida y de verdad que ella es lo más grande que tengo. Bueno, pues por ella seguir adelante y a tener a mucho Eric Lexi con toda esa humildad y con todo lo que te caracteriza. De verdad, te felicito, te vaticino todo el éxito del mundo porque los jóvenes como tú, los artistas como tú llegan muy lejos. Como también queremos llegar nosotros a 90 millas, al corazón de todos nuestros cubanos cada mañana. De 8 a 10 en punto de la mañana y a través de tres plataformas, radio, internet y televisión, estamos conectados con ustedes llevándoles información libre de censura. Les deseo que tengan un excelente día. Mañana volvemos a encontrarnos. Eric, muchas gracias. Gracias. Bueno, el próximo tema hay que promocionarlo. Hay que venir acá, claro, me encantó, gracias. Que tenga buen día. Gracias. Vamos a levantar.